buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una comarca tenemos el señor de los anillos la comunidad del anillo fin dirigido por peter jackson y protagonizada por elisha wood ian mckillard biko mortensen sean astin sean bin y orlando bloom entre algunos otros más con una duración de 180 minutos del género fantástico aventuras y acción fue estrenada en el 2001 esta historia empieza en la segunda edad de la tierra media un grupo de los señores de diferentes razas reciben anillos de poder sin que ellos se enteren sauron forja el anillo único en el monte del destino de mordor inculcando en él gran parte de su gran poder con el fin de dominar a los otros anillos para poder conquistar la tierra media o lo que se deje los aliados hombres y elfos luchan contra las fuerzas de sauron en mordor isildur de gondor le arranca de cuajo el dedo a sauron y el anillo con él derrotando a sauron y devolviéndolo a la forma espiritual con la primera derrota de sauron comienza la tercera edad de la tierra media entonces las influencias del anillo corrompen a isildur quien lo toma para sí mismo más tarde isildur es asesinado por orcos mientras anda de paseo con sus amiguetes entonces el anillo se pierde en un río durante 2.500 años hasta que es encontrado por un tal golem que lo posee durante cinco siglos el anillo que da más vueltas que un tonto es encontrado por un hobby llamado vivo bolsón que desconoce su historia y cuando la sepa lo va a flipar ya pasando bastantes años bilbo celebra su 111 cumpleaños en la comarca reuniéndose con su viejo amigo el mago gandalf el gris antes de empezar la fiesta del 111 cumpleaños de bilbo bolsón el ligandos pasa en la tarde dándole a la hierba y ya por la noche y de fiesta bilbo revela que tiene la intención de dejar la comarca para una última aventura y deja su herencia incluido el anillo que menuda herencia le deja a su sobrino frodo y frodo bolsón me parece en algunas ocasiones muy pesado el pobre gandalf aparece en escena y le explica a frodo la historia del anillo único te voy a explicar una cosa fruto sobre el anillo único el señor de los anillos sauron iniciará una búsqueda en cuanto lo encuentre nada podrás hacer para retenerlo la pérdida del anillo supondrá la ruina para todos los pueblos libres y terminarán sometidos al poder del señor oscuro sólo hay un señor de los anillos dijo y éste no es otro que sauro que lo fabricó con el objetivo de someter al resto de los anillos mágicos 9 para los hombres mortales 7 para los enanos y 3 para los elfos y con ellos todos los pueblos serán destruidos así que venga largándote de la comarca chaval entonces gandalf investiga el anillo descubre su verdadera naturaleza y se entera de que gollum fue capturado y torturado por orcos de sauron revelando dos palabras durante su interrogatorio la primera fue comarca y la segunda bolsón y suelta el lumbreras de frodo y dice que eso les conducirá allí y no de hecho no les conduce ahí sino que ya están yendo de camino gandalf le advierte a frodo que deje la comarca que también se tiene que ir de aventura cuando frodo se va con su amigo el jardinero sam sagaz gandalf viaja a isengar para encontrarse con el mago saruman pero se entera de que ha unido fuerzas con sauron que ha enviado a sus sirvientes nazgul no muertos para buscar y encontrar al hobbit frodo la cosa es que a frodo y a sam se les unen merry y pippin otros hobbits igual de listos que ellos que también os voy a decir que vaya cuatro se han juntado la cosa es que evaden a los nazgul antes de llegar a bril donde se supone que se van a encontrar con gandalf sin embargo gandalf nunca llega parece estar encerrado y ser prisionero de saruman los hobbits son ayudados por un guerrero llamado aragorn que promete escoltarnos hasta ribendel sin embargo son emboscados por los nazgul y su líder el rey brujo entonces el tipo apuñala a frodo con una espada morgul y aquí aparece arwell una elfa y la amada de aragorn localiza aragorn y rescata a frodo invocando aguas de inundación que barren a los nazgul del río y no no son un grupo de música ella lo lleva a ribendel donde lo curan frodo se encuentra con gandalf quien escapó de isengar con la ayuda de un gran águila esa noche aragorn se reencuentra con arwen y ellos afirman todo su amor frente a la amenaza de sauron y saruman el padre de arwan el señor smith que aquí se hace llamar lord elrond decide no mantener al anillo en ribendel que bastante mierda tienen ya encima entonces tiene un consejo con hombres enanos y elfos al que también asisten el hobbit y el mago el ron decide que el anillo debe ser destruido en los incendios del monte del destino y empiezan a discutir pero pero nadie se decide llevarlo hasta que el pequeño frodo se ofrece como voluntario para tomar el anillo y mira que hay gente para poder ofrecerse guerreros elfos enanos pero no tiene que ser el pequeñín que manda huevos y bueno gandalf le dice que la acompaña y entonces todos se unen a él sam mary pippin el elfo legolas el enano gimli aragorn y boromir de gondor pero el anillo que lo lleve el otro aragorn de hecho es el heredero de isildur y el legítimo rey de gondor bilbo que ha pasado unas vacaciones en ribendel le da a frodo su espada hecha por elfos y una cuota de maya hecha de mitril para que así pueda bueno aguantar un poco más y en el acto final de esta historia entonces la comunidad del anillo se pone en marcha sobre las montañas nevadas pero saruman invoca una tormenta que les obliga a viajar a través de las minas de moria y ahí es donde van a tener muchos problemas después de encontrar muertos a los enanos de moria la comunidad es cercada por orcos y un troll de las cavernas aún así los mantienen alejados pero se adentran por la puerta de durin un balro que reside dentro de las minas una bestia muy grande y que está muy enfadada les ataca pero gandalf lo mantiene a raya todo eso mientras los demás escapan una vez lo tiene bien cogido por las pelotas lo arroja a un vasto abismo pero balrok arrastra a gandalf hacia la oscuridad con él para que no se pierda las vistas la comunidad devastada llega a lorien gobernada por la reina de los elfos galadriel ella le informa en privado a frodo que sólo él puede completar la misión y que uno de sus amigos en la comunidad intentará tomar el anillo mientras tanto saroman crea un ejército de urukai en isengar para rastrear y matar a la comunidad mientras ellos viajan por el río frodo se aleja y se enfrenta boromir quien intenta tomar el anillo como lo había predicho lady galadriel la comunidad es entonces emboscada por urukais merri y pippin son llevados cautivos y boromir es herido de muerte por el cacique de uruk aragorn llega mata al cacique y consola a boromir mientras le hace una visita larga a su creador prometiendo ayudar a la gente de gondor en el conflicto que se avecina teniendo que la corrupción del anillo consuma a sus amigos frodo decide viajar solo a mordor claro que sí sin embargo se ve que le dan las vueltas y frodo lo reconsidera al permitir que sam vaya después de escuchar la promesa que le había hecho a gandalf de cuidadlo mientras aragorn legolas y jimli deciden rescatar a merri y pippin frodo y sam bajan por el paso de la montaña mientras viajan hacia mordor frodo le dice a sam que está contento de estar con él fin de esta historia realmente encuentro que esta película es una película de aventuras increíble también encuentro que no hay nada mejor que esto ver una confraternidad formada para emprender una búsqueda y formar amistades ayudándose unos a otros y experimentando muchas cosas que nunca imaginaron posibles especialmente en el caso de los hobbits realmente te hace sentir parte de la confraternidad y quieres que le entreguen el anillo a mordor como parte de la misión la formación de personajes en esta película también es parte del plus lo que hace que realmente te preocupes por cada personaje y comprendas la diferencia en las especies que viven en la tierra media realmente hay un poco de todo en esta película partes para hacerte saltar hacerte reír hacerte llorar e incluso echar un vistazo a la historia de amor entre aragorn y arwin y bueno tal vez frodo y sam pero eso ya es otra historia realmente pone todo en una buena dirección para la segunda y tercera entrega sentando las bases del desarrollo de los personajes mi valoración del señor de los anillos la comunidad del anillo es de un 9 sobre 10 los elementos emocionales y místicos de la comunidad del niño se transmiten con composiciones ligeramente celtas ligeramente new age pero totalmente evocadoras de la ex miembro de clanad enia el espectacular crescendo y la secuencia de acción subsiguientes que sigue a los aventureos a través de las ruinas de la ciudad enana en las minas de moria es maravilloso mientras que la mina del enano se erige como uno de los hitos en términos de poder coral desgarradora y de sentimiento genuino nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado